si hay un poco de información que está en el centro de la ciudad del bosque el patio del bosque la ciudad es la ciudad de la ciudad la ciudad de la ciudad de la ciudad el bosque de la ciudad la ciudad de la ciudad de la ciudad o más coherentes, pero el montaje ya es una obra ya, ya, para entender, es una obra artística que podemos hacer, que va a ser enero, lo importante es que se dan las grabaciones, y de esas grabaciones que tengamos, en cierta manera, una pequeña ticha, que ya las grabaciones, como cuando daremos aquí saldrá, saldrá a los rocheños, y saldrá lo que vosotros estáis grabando en este momento, y sale un número, cada uno que se acuerde, y dice, yo estoy en un 001, en un 001, en la inglesa, os apuntáis un poco la ficha básica, la ficha básica, simplemente tenéis que hacer, después ya la podemos ir completando, porque hay las condiciones ambientales, o ya que sol, poco viento, se la acaba todo lo mismo, hay la localización, que realmente se geolocaliza, con un GPS o con un Google Maps, vamos a hacer un localizado, más o menos, todos, todo el mundo va a estar, por esta zona, que estamos hablando de los ladrillos, de San Bras, por lo tanto, la geolocalización también se la hace, pero, seguramente, que cada sonido, pues, tiene unas características distintas, tú has cogido aquí, porque había un pescador, y ese pescador, que le está en la entrevista, pues, tiene ese paso, acaban de dar, y esta, esa entrevista, si me dice, creo, un poco la descripción de los líneos, decir, digamos, señor, si fuera una entrevista, como Dios manda para una, para, para un trabajo antropológico, pues, tendrías que hablar con el señor, que tendría su nombre, su apellido, pues, todo, pero, en principio, nosotros, que lo vamos a trabajar antropológicamente, tenemos esa habilidad, bueno, para un señor, que tendría como su, por su, por su, su filiación, ¿eh?, simplemente decir, que aquí no era, que aquí había, que 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 había un pescador, y que había hecho una entrevista, porque el curso de montaje, podríamos hacer la comunicación también con personas, con la mente, que es el modo de, que hay, que es, que es, porque, es, está cargando, tendría que estar las fibas, tenemos fibas, donde le llevaré también, algunas fibas, aquí arriba, marca, con fondo está cargado, hay, fijaros que hay varias posibilidades, aquí pone micrófono, que es, estamos grabando con esos dos micrófonos, lo que hacen, es coger un ángulo, o sea, que, ese ángulo se va a ir abriendo, ¿ves?, yo lo acepto y te ir, ¿eh?, haciendo ese ángulo, va a ir abriendo, y así es, voy a probar, más lejos, que lo tienen que probar. Estos, ah, estas grabadoras son súper sencillas, sin sencillas, son tan sencillas que les tenemos que poner, en principio, una esponja, y hay que poner una esponja, y muchas veces, lo que les vamos a poner también, es un peluche para el viento, ¿eh?, para que no cabe, ¿eh?, o sea, ese peluche cabe aquí, le ponemos el peluche para que, para el viento. Otra posibilidad sería grabar vibración, estos son micrófonos, el tacto que con el primero, cuatro, cinco, esos micrófonos, lo único que van a coger, son una vibración, o sea, no estamos hablando de, de los sonidos, sino la vibración de producción de esos sonidos. Por ejemplo, una, una rampa, o una escalera, o metálica, que lo ponen, que va a vibrar, las vibraciones de esas escaleras metálicas, cuando pase la gente, que vaya a coger la vibra, que no sonido de, de los pasos, porque es mejor que lo cogierais con, con un micrófonos normal, sino que vais a coger la vibración, y esa vibración, se transmite a través de los baterías, ¿eh?, y hay veces que es interesante, si encuentras algo que se pueda, que tenga un interés por la vibración, pues coger, coger, ponemos un poco de silicona, porque lo importante es que estén en la que tal, ¿eh?, que tiene, tiene un sancrán, y se atraiza por donde sea, por ejemplo, podría ser la vibración de, no lo veía, había, con el viento, había un todo, de un, de un, de un, de un, de un salante, y con el viento, hacía una ayuda, un movimiento increíble. Claro, a mí me parece que ha sido, las vibraciones que iban produciéndose, por aquel movimiento del viento, podría ser una forma diferente, de coger esos sonidos, porque los sonidos, nosotros, bueno, hay muchas formas de que trabajamos, pero cuando trabajamos en el pachaje de loco, hay los sonidos más audibles, pero también hay sus tipos de vibraciones, y aunque no las escuchemos, siempre existen, ¿eh?, porque no las escuchan, las vibraciones, las vibraciones, las vibraciones, las vibraciones, se le abogan a los estudiantes, y ya que se construye uno de los espacios de ahí. Pregunto, ¿el sonido de los aviones es más fácil captarlos por otro tipo de vibraciones? Si, en el momento por lo que van, pero claro, y eso es hecho una pregunta importante, porque uno cuando va a grabar, pasa un avión, y lo primero que piensa, es decir, pues, la vez estoy cambiando, es probar una grabación, pero es que resulta que aquí en ese formio que pasan las naciones es característico de ese tono. Es decir, sacar una cosa que normalmente es característica, también es característico de ese tono. Es una iniciativa que se puede portar, pero que salga un avión ya es característico de esa tono. Yo siempre pienso que es cuando grabas y pasa un coche en una autopista, si estás grabando a una autopista y no estás en un sitio absolutamente natural, pues es normal que pase algún, pero eso también forma parte del tono que estamos trabajando. ¿Verdad? No haría tanto. Por lo tanto, aquí tenemos micrófonos, si aplicando micrófonos no puedo grabar, porque son micrófonos que van en la misma grabadora. Cuidado que siempre tú vas a transmitir puro sonido con tu propia mano. Y eso es muy difícil de escuchar el problema. Hay cosas que escucha ese problema. De las nociones de la mano. Trampea, de decir, todo lo que sea tiempo, todo lo que sea golpe, o sea movimiento de la mano inconstitulada, todo esto, pues mucho que después quieras en un área de género o en otra casa. O sea, eso sí tiene que portar. A menos que no estén haciendo la esperista, que para que no estén haciendo la esperanza, que para que no estén haciendo la esperanza, y ya no lo mueves. Pero, a menos que no sea una cosa que tú no puedas portar. Realmente un sonido, como dice por el hermano, va a no aportar. Sin duda por ahí no es un sonido. Hay algo inteligente, no es una sorpresa. Hay maletas. Hay que grabar los sonidos, solamente hay dos sonidos, y después aplicar esa falta a la grabación para que devolvamos ese sonido. Hay un aire condicionado que no vas a hacer aire condicionado, vas a grabar. Si tú no tienes aire condicionado, eso lo pasas con una papel y lo pasas a toda la grabación y te va a anular este aire condicionado. Pero también te va a anular espectros de esa onda que están en la voz humana, por lo tanto siempre va a minimizar ninguna cosa que te molesta, pero también para minimizar estos tres elementos que están en la clase, estos otros elementos que también han pesado. Mejor es no hacer inventos de restauración sobre la arte, cuesta mucho y da muy poco resultado. Veamos los que no se hacen. Bien, por tanto el micrófono estamos grabando con los altavotos. Como tú estás escuchando, aquí hay el volumen de estos auriculares y lo tiene que ser el volumen que está entrando. El volumen que está entrando son estos, ese comando que hay aquí, más o menos, y siempre tenéis que capturar que tenéis que tener un volumen más bajo que alto. Porque si la grabación es muy alto, cuando viene una ola, por ejemplo, o cuando va a saturarse, y esto quiere decir que aquí no ha habido una grabación de ruidos, hay una grabación de un sonido, sino que hay un ruido porque han pegado al tope y a partir de aquí al tope ya no hay un registro de ese sonido, hay como un ruido. Eso ya se ve aquí, eso lo veremos aquí. Aquí veremos estas ondas como, primero, si tenéis un problema, la volvéis a cerrar y la volvéis a abrir. Abre y cerrar, si tenéis un comando. Tengo un comando este. Abre y cerrar, ¿eh? Ahora, aquí, 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 aquí. Esto está abajo y vamos a abrir. Aquí por lo tanto, cuando voy a grabar, voy a apretar aquí. Y esto estoy midiendo, no estoy grabando, ¿eh? Porque hay mucha gente que se piensa que ahora está grabando y al cabo de pasarse la mañana grabando, después resulta que le dijeron, no, no, pero esto solamente es el indicativo para los fijados, que hay un mostreo del nivel de migo y eso está muy alto. ¿Por qué? Porque ni siquiera me está, o sea, el movimiento está muy alto. Tendríamos que bajar, si lo ponemos a 50 estará perfectamente. Porque fijaros que, incluso sin dirigir, ya está grabando en la percepción. Por lo tanto, vamos a buscar un nivel más bajo para que después nos tengamos poder a la vuelta. Eso sería, bueno, una vez ya hemos medido, lo único que tenemos que hacer es apretar en este botoncito de aquí, en ese botoncito de aquí, ya lo pone, y ahora, ahora estoy grabando. Ahora mismo estoy grabando y estoy grabando el 0, 0, 0. Por lo tanto, yo, si ahora estoy grabando, en el blog pondría 0, 0, 0, que soy yo que hago la grabación, y podríamos decir, bueno, explicación previa de la miga zona. ¿Eh? Explicación previa de la miga zona. Por esto ya tenemos un poco la guía para cuando dijemos que no sabré que ese 0, 0, 0, no estaba listo. Ahora, fijaros que no he entrado solamente por la entrada, por lo tanto, es mono. ¿Eh? Si ahora lo pico aquí, ¿eh? Es que va, ¿eh? Es que está lavando, ¿no? El micrófono de contacto está grabando. La inuna, mono, solamente. Si quisiéramos hacer una trampa, que es que mirar en dos pistas y mirar en un mono, pero grabando y lo podéis escuchar por dos pistas, hay un programa de la grabadora que tenéis que poner audio monomix, que es cuando se graba en dos, un mono y dos, cada vez, pero es igual. Como, ¿eh? Básicamente, lo digo para no complicar y que cuando grabéis, después tenéis mejor que grabéis en mono y después en el montaje ya lo vamos a solucionar. Esto, básicamente, es para que si tú vas con uno o dos, con, te pones los cables rurales, solamente escucharán por un, por un lado, ¿eh? Simplemente, tienes que acelerar la temperatura, ¿eh? Otra cuestión que tengo aquí es que, en principio, estos, esos micrófonos, ¿dónde están? Hay micrófonos debajo de la agua, ¿eh? Estos van a consumir, van a chupar mucha energía. Y lo que vamos a poner es un phantom, que aquí dentro ya hay dos pilas suplementarias, para que no me robe la fila que tengo de la lavadora. En principio, hay veces que puede, ahí, va chupando la cárcel. Bueno, claro que no necesito, ya están de la fila. Por lo tanto, vamos a hacer los que vayamos a buscar, pues, hidrófonos, pues, hacer con phantom para que tengamos una aportación suplementaria de energía, ¿eh? Aunque sea una cosa muy aparatosa, porque ves que todos son cables, pero simplemente es porque aporta la energía por otro canal que no es de la propia grabadora. ¿Ve? Por lo tanto, aquí tenemos un phantom, tenemos un... Ahora vamos a montar, ahora vamos a montar uno. Tú también vas a hacer alguna grabación, por lo tanto, en tu sitio... Por ejemplo, la grabadora que tengo yo tiene ya phantom integrado, ¿eh? Claro. Y supone que ya está listo para que no tenga mucho para tanta energía de la grabadora, ¿sí? O sea, que ahí, digamos, es justo ese tipo de cosas, sobre todo el phantom, o sea, que es el extra de esa energía que necesita el micrófono para funcionar bien, el micrófono es de determinador, los que sean más sensibles y necesiten un extra de energía. Ahí es donde, digamos, los precios de las grabadoras también es de donde se marcan las líneas. O sea, los que son, digamos, de gama más barata, puedes meter... Algunos tienen phantom, pero lo chupan muy rápido, y luego la calidad del planificador, también el conversor analógico digital, que es el resto, es donde la señal analógica se convierte en digital, ¿sí? Genera más ruido o es más silenciosa, ¿sí? Entonces, las que son más caras, en las de gama alta, son muy silenciosas y están preparadas para chupar, para darle energía al micrófono que le hace falta, sin tener que chupar la batería en 10, 15 o media hora, o sea. Bien, pues acordaros simplemente... Ah, bien. Ahora está midiendo. Si nos tenemos que escuchar, nosotros estamos midiendo. Cuando ya estéis más o menos de acuerdo con lo que tienes que grabar, ahora está grabando, y aquí vamos hacia atrás, la grabación. Si queremos seguir, lo que tenemos que explicar, ¿eh? Vamos a medir, vamos a grabar, vamos a parar, vamos a grabar, vamos a parar, pero dentro del mismo, ¿eh? Sí, vamos. Es muy grande. ¿Dónde está el horario? Sí, está muy grande. Ahora estamos haciendo el mismo, porque hemos continuado aquí, y también ha marcado. Por lo que es que no lo vamos a cerrar. Bueno, en principio, nosotros queremos, ¿cuántas grabadoras? Cinco, yo tengo otra, seis. Podemos hacer cinco o seis grupos y nos dividimos un poco la caena. Por ejemplo, uno, un grupo tiene que ir a la zona donde está, que sería… Aquí San Vás. Aquí San Vás, donde hay estos sonidos de las rolas, estos sonidos de las rolas, que son de la piedra. Cuando vas con la piedra, estos sonidos de la piedra. Otro grupo tiene que ir a los abrigos, que tú habéis apuntado, que allí podríamos encontrar buenas grabaciones. Por lo tanto, otro grupo va a los abrigos. Si alguien se atreve que tenga gracia con eso, sí que es ir por el puerto, por los abrigos. Si hay algún pescador, si queréis hacer con el puerto, si queréis hacer, si hay algún elemento entre ellos, pues también se ha ido a ver. Más de lo peor, de las personas, del puerto, por ejemplo, si hay un mercado, hoy, y también no hay posibilidad, pero siempre que hay un mercado, en el sitio de la situación de los abrigos, en el puerto, en el momento en que vienen las barcas, en el barco de los pescados, son un momento que son rentes de acuación de la ciudad. Ahí… Si vas con una videocámara, nadie te va a decir nada. Ahora, basta que voy a hacer un micrófono para que alguien te diga. ¿Qué estás grabando? Si hay 15 videocámaras grabando y no te importa nada, y le dices a alguien por qué llevo micrófono. O sea, la gente tiene este tipo de reacciones totalmente estúpidas. Entonces, lo interesante muchas veces es que tú vayas con toda la naturalidad, muchas veces se interesa esconder la grabadora. Simplemente, cuanto más clara esté la grabadora, yo al principio intentaba esconder la grabadora. Ahora, soy más este porque llevo esto, esto no lo puedo esconder. Y no me importa que lo vean. O sea, quiero decir que lo que hago es grabar con más paciencia. Si quiero ir a grabar en una terraza, llego los primeros 5 minutos, la gente va a estar grabando la grabadora. A los 20 minutos, no. Entonces, si tengo que estar media hora, estaré media hora a pasar la buena toma. Esa es la diferencia de grabar con una cámara a grabar con sonaudios. La actitud es otra diferente. Y tenemos más la costumbre de ir a grabar con una cámara y el audio generalmente sale, bueno, digamos que tampoco es tan mal, pero es porque eso está comprimido, es un limitador, etc. En esto estamos trabajando sin ese tipo de técnicas. Entonces, todo es mucho más sensible. En general todo, ¿sí? Y de hecho, la primera vez que puedas grabar probablemente la experiencia tenga algo de frustrante, porque no has grabado lo que tú esperabas grabar, ¿sí? Y no es tan fácil grabar como tú piensas. Pero la cuestión está en tomarlo con tranquilidad. Y no grabar con un poco, o sea, grabar con una cámara de vídeo, con una cámara de fotos, que vas, sacas 15 fotos y te vas a otro sitio. Es una actitud completamente. El sonido debajo del agua viaja 5 veces más rápido que en el aire. Esto significa que si hay, pasa un barco a 10 kilómetros, lo vas a escuchar. Cosa que en el aire no lo vas a escuchar, pero debajo del agua sí. Entonces, generalmente cuando grabas debajo del agua en el mar, o sea, sobre todo en el mar, hay un sonido que se constate que los que bucean lo conocerán probablemente, que es una especie de tritura. Sí. Y este sonido de tritura está creado por las piedras que mueven el agua, que se mueven el fondo, y las gamas, que son animales más ruidosos del cánico. Están todo el tiempo rebordiendo piedritas, ¿eh? Entonces, bueno, se genera este dedo. Aparte de eso, grabar un pez hablando, lo que sea, es bastante bastante difícil. Se consigue, ¿eh? Si vas dos, tres, cuatro veces seguro que conseguiré grabar algún bicho, alguna cosa, hablando o haciendo cualquier tipo de actividad. Pero no es fácil, ¿sí? No es fácil. Entonces, no esperéis que es como en el aire que ocurren muchísimos eventos. Debajo del agua ocurren pocos. Es bastante complicado grabar, ¿sí? Entonces, el otro día comentamos si ir a la playa, ¿no? En la playa, bueno, tienes varias cosas porque tienes un movimiento de las olas, tienes fiesta dinámica, tienes la arena que se mueve. Hay fiesta de actividad, ¿sí? Pero generalmente, si vas a grabar debajo del agua, en el interior suele haber más actividad. En charcas, en lagos, o en cosas así. Porque hay insectos y hay diferentes tipos de fauna que, digamos, el agua está más tranquila, el agua no suena tanto, el problema del agua, porque generalmente, al no haber mareas, al no haber olas, es más fácil detectar todos esos sonidos, ¿sí? La cuestión es que la presión debajo del agua y el bajar el sonido tan rápido, ocurriendo con las cunas, que pierdes totalmente la dirección del sonido, o sea, no sabes de dónde viene cada sonido, al contrario del aire que tú puedes detectar. Ah, esta música viene de allí, debajo del agua y ahí puedes detectar. Te viene de todos los lados, no sabes saber, no puedes saber si te viene de allí, te viene de allá. Entonces, todo suena como un poquito más comprimido, ¿sí? Tienes que tener más cuidado de buscar un lugar donde puedas hacer un extracto de estos. Algunas veces, uno de los trucos para grabar esa actividad suele ser quitar los graves, todos los grabados tienen una función, que generalmente es para quitar el sonido del viento, pero, si los vivieras debajo del agua también, quitas cierta parte de las frecuencias, los graves, para que los medios, los agudos, que es donde está la actividad, tenga un poquito más espacio, un poquito más de dinámica para que se pueda percibir bien. Esa accesibilidad se diluye, pero no es verdad. Los cables de los micrófonos son muy sensibles. Y, por ejemplo, si tú vas a grabar con el hidrófono, y si tiras y está el agua, el cable va a recibir, por ejemplo, si hay mucho viento, va a grabar el viento. El mismo cable, sí. Entonces, hay que tener mucho cuidado en cómo situarlo, cómo resguardarlo un poquito del viento, y luego un vez que lo dejas a grabar, intentar tomar que tener distancia, para que tus movimientos no... Porque muchas veces también otra cosa que se le ocurre es que, esto al ser tan sensible, es un instrumento que lo echas, imagínate que ahí está el agua, y yo estoy aquí, y lo pongo a grabar, pero yo estoy aquí mientras tanto hablando con Atilio, y esto, aunque esté debajo del agua, a través de las piedras, está cortando todos mis pasos. Entonces, lo interesante suele ser, cuando una vez que has elegido, vale, cómo está la división, lo voy a grabar aquí, lo dejas a grabar y te largas. De nada que puedas ver la grabada para que nadie se la lleve. Vale, yo os recomendaría que nos sentáramos todos, ¿eh? No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.